El asilo Feliz Hogar Por eso tenemos infraestructura que inclusive no es adaptada sino creada. Actualmente estamos con 47 adultos mayores, tenemos una capacidad de 50 adultos, entonces nuestra variante durante el año es entre 47 a 50 adultos. La atención abarca muchos servicios, digamos. Está la alimentación nutricional y balanceada que está bajo la supervisión de una nutricionista que está especializada en el adulto mayor. Tenemos dos médicos geriatras de cabecera, además tenemos la colaboración de geriatras residentes que están en formación. Tenemos enfermeras 24 horas, tenemos la atención de auxiliares de enfermería 24 horas, terapia física, terapia ocupacional, salidas recreacionales. Es todo, abarcamos todos los ámbitos de un adulto mayor, desde el aspecto físico, médico, emocional y psicológico. Todas nuestras actividades son de carácter familiar. El día del adulto mayor es una especie de pregón que nosotros realizamos, es una semana llena de fiestas para el adulto, en el que vienen los familiares, la Navidad es una Navidad familiar, el Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, todas son actividades con carácter familiar. Nuestra comida se basa en productos 100% naturales, o sea, no tenemos que poner nada de condimentos artificiales, nuestra base de comida siempre está en el ajo, la cebolla y pimientos. Nosotros procuramos darle cinco veces al día, en este momento están sirviéndose el desayuno, luego a las 10 de la mañana nosotros vamos a servir un refrigerio, en el que está un batido con leche y una fruta. Por lo general damos kiwis, mandarinas, granadillas, plátanos, damos tunas, o sea, cosas livianas para que refuercen su desayuno. En el almuerzo damos una sopa, damos un plato fuerte con una carne, un ensalado, una guarnición, un ensalado, un carbohidrato, siempre una buena proteína y jugo, un postre. Y en la media tarde nosotros damos, a las 4 de la tarde, damos una especie de, un postre de sal, por llamarlo así, puede ser bizcochos, puede ser quimbolitos, pueden ser humitas, damos mochines de yuca, damos bolones de verde. Y en la noche damos la cena, que es a las 6 de la tarde, damos una sopita ligera, una sopita bastante liviana y café y un pedazo de pan, un pan. Para que la comida no quede muy pálida, nosotros hacemos, damos el color con un pimiento rojo. Primero lo sofreímos, luego lo licuamos y trasladamos a lo que es la sopa. Las proteínas nosotros las alineamos con ajo, sal y pimienta y nada más. Entonces luego los aderezos, igual lo hacemos de la manera más natural, usamos hierbas como el perifil, el orégano, usamos el romero, la urelia. Tratamos de tener los productos bastante frescos. O sea, nosotros realizamos pedidos semanalmente, hay días que tenemos productos críticos en los que nos traen de un día para otro, para que no se dañen o no sufran una contaminación dentro de nuestras bodegas. Y generalmente hacemos una buena rotación de los productos para llevar un producto fresco a los comensales, que en este caso son nuestros adultos mayores. Envejecer es como escalar una montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen. La mirada es más libre. La vida es más amplia y serena. Igmar Bergman. Previo al ingreso, aquí se hace una evolución donde nos demuestra el estado cognoscitivo y el estado físico. En base a la evaluación, al resultado de esta evaluación, se planifica lo que son los cuidados. Mientras más discapacidad, los cuidados son diferentes. Pero en sí, está basado en dar una calidad de atención con calidez. Entonces, esto de aseos personales se encierra en unas siglas que se llaman ABD, que son actividades de la vida diaria. Es un término que se maneja en lo que es geriatría. El aseo personal, el baño, acompañamiento en la marcha, movilización a comidas, movilización a jardines. Quienes pueden hacer solo con un apoyo técnico y la vigilancia, perfecto. El apoyo técnico significa bastón, andador o cualquier tipo que le dé apoyo para la marcha. Aquí, en su mayoría, sí necesitan de ese apoyo. Y tenemos un alto porcentaje de uso de sillas de ruedas. El hecho de usar sillas de ruedas ya se clasifican en pacientes de dependencia, leve, moderada o total. Aquí lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar rangos articulares, mejorar movilidad de los pacientes y la reintegración entre todos los residentes de aquí. En la terapia grupal se trata de hacer integración. En terapias individuales, pues vemos cada patología, el dolor de cada geriátrico. Contamos con algunos equipos de electroterapia, infrarrojo y con eso realizamos nuestra terapia. El objetivo es mejorar la movilidad de los pacientes. Los pacientes, algunos tenemos pacientes espásticos, demipléjicos. Por lo general, la mayoría de pacientes son con dismovilidad. El mejor cuidado que podemos dar a un adulto mayor muchas veces no está dentro de nuestras manos, sino buscar unos lugares especializados que nos permitan brindarle el servicio y la atención adecuada para que su plenitud en los últimos días de su vida llegue a ser los más altos. De esta manera es como el adulto mayor vive su día a día con los mejores cuidados que le brinda el personal del asilo Feliz Hogar. Disfruten mucho de los momentos con sus padres, tíos o abuelos porque el tiempo corre muy deprisa y la vida es corta. Nunca es tarde para agradecerles lo mucho que hicieron por nosotros, sus cuidados, su bondad, un ejemplo a seguir y sobre todo su amor incondicional que solo ellos saben dar.